Cuando pensamos en el xenomorfo más letal de toda la galaxia, inmediatamente relacionamos al bichito con su némesis particular, esto es, la Teniente Ripley. Y es que, como cabría esperar, Ripley y el resto de los perforados tripulantes de la nave Nostromo no fueron los primeros en cruzarse en el camino de los xenomorfos. Antes de que este grupo fuera reducido a sangre y carne, a excepción del personaje interpretado por Sigourney Weaver y el gato, por supuesto, los alienígenas se pasearon por la Tierra e hicieron de las suyas. Pero no, no, no estoy hablando del crossover entre los xenomorfos y los yautjas, sino de los alien en solitario. Gracias a la nueva serie que se va a emitir en los próximos meses, vamos a ser testigos de cómo se las van a gastar estos organismos perfectos en nuestro planeta. Dicho lo cual, ¿les afectará nuestra gravedad de alguna manera? Tiempo habrá para descubrirlo. Y es que mientras Alien Romulus sigue triunfando en taquilla, el futuro de la saga de Ridley Scott pasa por su primera serie de acción real, que se estrenará en Disney Plus el año que viene. Desarrollada por Noah Hawley, el creador de la serie Fargo, Alien Earth tiene lugar 30 años antes de los acontecimientos de la nave Nostromo, la historia que se narró en el clásico Alien el octavo pasajero. Aprovechando el tirón de la película de Fede Álvarez, Hulu ha presentado el primer teaser oficial de esta serie, que por supuesto se centra en la Tierra y en la primera venida de los xenomorfos. Aunque este vídeo dura apenas 15 segundos, se han desvelado algunos detalles interesantes de la trama. Esta nueva serie introduce un giro significativo en la narrativa tradicional de Alien. Por primera vez, esta historia se desarrollará en nuestro planeta, en la Tierra, en lugar de en el espacio. La trama comienza cuando una misteriosa nave espacial se estrella en nuestro planeta. Una joven, interpretada por Sidney Chandler y un grupo de soldados tácticos, hacen un descubrimiento fatídico que los enfrenta cara a cara con los xenomorfos. Este interesante cambio de escenario promete añadir un nuevo nivel de tensión y peligro al universo de Alien. El equipo de producción está liderado por Noah Hawley, quien no solo es el creador, sino también es el showrunner, director y escritor de la serie. Además, Ridley Scott, el director original de Alien, está involucrado como productor ejecutivo. Por tanto, esta colaboración, a priori, promete mantener la esencia de la franquicia mientras introduce nuevas y emocionantes historias. Sin embargo, hay un punto importante a tener en cuenta, y es que la serie pasará por alto los hechos narrados en Prometheus y Alien Covenant. Su productor lo justifica de esta manera. He hablado con Ridley Scott sobre esto y sobre otros muchos elementos de la serie. Para mí, y para mucha gente, esta es la forma de vida perfecta, como se describe en la película. La creación de la criatura se debe a millones de años de evolución y puede haber existido durante un millón de años en el espacio. Así que la idea de que en cierto modo es una arma biológica creada hace media hora no tiene mucho valor para mí. ¿Y cuándo se estrena esta serie? Bueno, aún no hay una fecha de estreno exacta. Se espera que la serie llegue a Hulu en algún momento de la primera mitad de 2025. También se espera que esté disponible en Disney Plus para los espectadores de Latinoamérica. Suponemos que para España también. ¿Y tú, tienes ganas de ver esta nueva serie sobre el xenomorfo? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.